El parque tecnológico es un espacio físico en hectáreas, tierra que haga manufactura, productos o servicios. Por eso está Nimbago. Nimbago es una empresa que hace ciencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que también se encarga de hacer, que también tiene laboratorios que estamos en tentación de hacerlo para que, de sus servicios, se puedan instalar. Nosotros contamos un espacio de 78 hectáreas, de las cuales aproximadamente un tercio están ocupadas por esta misma cosa que decía al principio, mano de obra. ¿Cómo nace el parque en Cutralco? O sea, el intendente es uno en la provincia y comenzamos pensando en las energías limpias, las energías renovables. Acá en la Patagonia, complemente de Cutralco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!